El primer partido del debut contra Cuba, era un partido clave soñando en la clasificación de las semifinales, ¿cómo lo viste vos adentro? Pasó una coda por arriba prácticamente. Sí, fue un partido que no sé por qué, pero estaba tranquilo al principio, porque tú empiezas a analizar los jugadores y uno a uno, creo que incluso hasta son superiores a nosotros. Pero nada, creo que les dimos un repaso táctico, ganamos con autoridad, un partido muy difícil. Los teníamos estudiados, pero bueno, no es lo mismo plasmarlo en la cancha, y creo que hicimos un partido serio y esa fue la diferencia. Claro, creo, bueno, primero, el primer tiempo, la defensa y la portería estuvieron muy bien, recibimos 10 goles, y nosotros en ataque, sobre todo la segunda oleada y el ataque posicional también, estuvimos superfinos. Así que nada, creo que hicimos en todas las líneas un muy buen partido tácticamente. Mantuvimos la intensidad, como tú decías, para no darle la posibilidad a una reacción, porque ellos son caribeños, ¿no? Y están ahí a 10, 9, 8, 7 goles y se empiezan a venir arriba. Creo que los mantuvimos a raya, siempre, cuando nos metían un gol, marcábamos uno nosotros, entonces siempre mantuvimos la diferencia y al final manejamos mejor el partido. Bueno, nosotros estábamos enfocados en Cuba, paso a paso, ¿no? Mañana o hoy ya vamos a empezar a preparar a Argentina, que va a ser un partido complicadísimo. Ha sido un rival últimamente que le hemos pillado un poco la onda. Hemos hecho muy buenos partidos y ahora, como te digo, va a ser un partido peleado y se lo va a llevar el que mejor lo haga, pienso yo. Entonces nosotros, lógicamente, vamos a intentar quedar primeros de grupo. Esas son nuestras aspiraciones, pero para eso tenemos que jugar muy, muy bien mañana y que Argentina tenga un día regular. Entonces, pero nada, como te digo, a preparar ese partido e intentar hacerlo lo mejor posible. Yo creo que es difícil un poco moderar ese esfuerzo. Al final es partido a partido, intentar jugar lo mejor posible. Creo que igual el segundo tiempo lo manejamos también pensando a lo mejor inconscientemente en ese partido de mañana con Argentina, pero nada, tampoco teníamos miedo de bajar la intensidad y que Cuba nos metiera. Entonces, no sé, hasta que el cuerpo aguante, no sé qué decirte. Físicamente estamos bien, digo, como equipo. Y no, o sea, a jugar a muerte las acciones, creo que esa es la mejor manera de protegerse también. Por último, para cerrar, ¿para qué está Chile en este Panamericano? A ver, ojalá que estemos para llegar a una final. Creo que el grupo ya lleva mucho tiempo juntos, un grupo maduro ya. Eso es lo que yo espero. Ahora, como te digo, tenemos que... Hay mucho camino para eso todavía. Mañana un partido súper importante y clave, como el de hoy, para nuestras aspiraciones. Un saludo muy grande a toda la gente que nos apoyó, que nos ha apoyado durante todos estos años. Y nada, la promesa de que vamos a darlo todo para dejar a nuestro país lo mejor parado.